Hola a todos y bienvenidos al primer experimento de FIFA 19 en este canal y hoy vamos a ver quién ganaría entre el once ideal de Pep Guardiola y José Mourinho hoy en día a Pep Guardiola le está yendo mucho mejor que a José Mourinho juega un fútbol mucho más bonito, José Mourinho mucho más defensivo y no le está yendo tan bien en el Manchester United pero hace unos años estos dos eran las dos figuras más grandes del fútbol aparte de Cristiano y Messi entonces vamos a ver el once ideal de Pep y de Mourinho y después vamos a ver el partido y vamos a ver quién ganaría entre estos dos gigantes técnicos empezamos por el arquero, todo el mundo sabe David De Gea ha sido yo creo que una de las razones más grandes por la que el Manchester United está donde está porque la verdad que el equipo está en bajo rendimiento y él los ha salvado muchas veces también es el mejor arquero de FIFA con un 91 entonces yo creo que están muy bien atrás seguimos con el lateral derecho, Antonio Valencia Mourinho creo que en este momento no hay un lateral derecho mejor con el que él haya trabajado así que Antonio Valencia se ganó este puesto yo pensaba que Dani Carvajal pero Dani Carvajal estaba en Castilla y la verdad no creo que Mourinho haya tenido mucho contacto con él porque él se fue a jugar en el Bayern Leverkusen y llegó al Real Madrid cuando ya Mourinho se había ido seguimos con Sergio Ramos que posiblemente es el central, el mejor central del mundo y en FIFA es el mejor central Rafael Varane que Mourinho, a pesar de que Mourinho dicen muchas personas que no ha dado la oportunidad a jóvenes él fue el que le dio la oportunidad a Rafael Varane Marcelo que es el mejor lateral izquierdo del mundo Casemiro, uno de los mejores volantes de retención Modric, el mejor mediocampista del mundo Pop Bar que tiene problemas con Mourinho en este momento pero también acabó de ganarse un mundial fue una figura total, es increíble arriba tenemos a Hazard que hoy por hoy está yo creo que son de los jóvenes talentos, aparte que Hazard ya no es tan joven Neymar, Mbappé y le seguiría Hazard tenemos Bell por derecha y Cristiano Ronaldo, la joya de este equipo que fue, él jugaba por izquierda con Mourinho pero hoy en día es más central entonces este es el tridente que va a atacar vamos a ver los suplentes que tendríamos tendríamos Higuaín como delantero Salah que Mourinho lo menospreció un poquito pero igual estaba en el equipo Ozil, Matic, Courtois porque jugó con él en el Chelsea Felipe Liz que jugó con él en el Chelsea también y Azpilicueta con el que jugó también en el Chelsea las reservas hay unas figuras también muy buenas muy interesantes acá como Ibrahimovic pero no vamos a hablar mucho de ellos porque no jugarían para nada en este equipo seguimos ahora con el equipo de Pep y empezamos por el arquero Manuel Neuer el segundo mejor portero de FIFA pero para mí es el mejor arquero del mundo Kimmich que es un muy buen lateral derecho a pesar de que yo creo que es más atacante que defensivo tenemos a Boateng que jugó con Pep en el Bayern Múnich Piqué que jugó con Pep en el Barcelona Alaba que jugó con Pep en Bayern Múnich tenemos a Busquets que yo molesto mucho a mis amigos diciendo que es malo pero yo sé que él es bueno él es una de las razones más grandes por la que el Barcelona ha sido tan exitoso y Pep fue el que le dio esa oportunidad a Busquets de que mostraran lo que podía hacer tenemos a De Bruyne que él jugó en un equipo de Mourinho pero no tuvo tanta influencia como ha tenido Pep en la carrera de De Bruyne tenemos a Kroos perdón en español que Pep lo menospreció y hoy por hoy yo creo que es el segundo mejor mediocampista del mundo está entre De Bruyne y Modric bueno puede ser el tercer mejor mediocampista del mundo eso fue un error de Pep pero igual está en el equipo tenemos a Sané por izquierda y me sorprendió no ver a un mejor extremo izquierdo para Pep yo creo que Riveri era mejor pero hoy en día pues por lo menos en FIFA no es mejor que Sané porque tiene como 85% entonces Sané va a quedar como extremo izquierdo tenemos a Lewandowski como el mejor delantero de Pep en FIFA a pesar de que a mí me parece que es mejor Agüero pero en FIFA está de 90 Lewandowski entonces vamos a dejarlo ahí y la joya de Pep Leonel Messi así de que va a ser un Pep vs Mourinho y un Messi vs Ronaldo está interesante los suplentes como había dicho tenemos a Sergio Agüero Sterling David Silva Fernandinho tenemos a Kyle Walker Otamendi y Ederson y en la suplencia está el capo de todos capos Iniesta pero lamentablemente no es mejor que Silva en este FIFA y si tienen que hacer un cambio por un mediocampo de ataque creo que debería darle la oportunidad al equipo de Pep de tener a lo mejor disponible entonces tenemos a Iniesta, Müller, Vidal muchos, muchos interesantes como les dije Riveri que ya hoy en día no es mejor que Sané pues por lo menos en FIFA y Robben tampoco así de que este es el equipo vamos a ver quién gana si miramos a los dos equipos arquero y defensas en conjunto tiene mejor Mourinho Pep tiene mejor mediocampo y Mourinho vuelve y gana en la delantera entonces Mourinho puede que tenga mejor equipo pero no estoy tocando tácticas de equipo así que vamos a ver si de pronto las tácticas de Pep superan a a esa ventaja que tiene Mourinho y creo que el marcador va a quedar 3-1 así que antes de que empiece el partido en los comentarios pongan cuánto creen que va a quedar el partido antes de que empiece el partido no vayan a hacer trampa para hacer esto más emocionante vamos a hacer que sea una final de Champions League los dos están en legendario y arrancó este encuentro emocionante vamos a ver quién domina más o el City o el Manchester United ahí va Sané ya puede ser la primera del City ¿quién llegó ahí? Messi sí señor dos minutos en dos minutos el equipo de Pep ganándole al equipo de Mourinho y ahora están dominando ahí viene Gareth Gareth con Ronaldo sigue Gareth buen disparo pero ahí está Neuer buscando con Pogba Pogba de nuevo ahí está Modric qué buen pase para Ronaldo pero ahí está Neuer con un libero ahí va corriendo sí señoras y señores va Kimmich va Kimmich un centro para nada uy ahí está la dejó ir la dejó ir Sergio Ramos la dejó ir Sergio Ramos y estaba Lewandowski y eso fue un error grave esperen ahí va Ronaldo Cristiano muy bien a Lava muy bien Mourinho no el equipo de Mourinho no ha tenido ni un solo como oportunidad de gol así aquí viene Gareth Gareth B Pogba nada Gareth no va a cobrar Modric cobra Modric Cristiano nada 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 muy buena la defensa primer tiempo se acaba y gana el equipo de Pep Guardiola tenga quién van a sacar van a sacar a Sané van a meter a Sterling están sacando a Pogba y está entrando Matic Mourinho sacó a Pogba típico Mourinho sacó a un medio campo de ataque pero está Bale Gareth Bale acaba de empatar Gareth Bale acaba de empatar justo cuando yo estaba criticando a Mourinho por sacar a Pogba y meter a Matic porque Pogba es más de ataque y mete a un medio campo defensivo necesitando un gol en un momento donde el City estaba dominando más Mourinho hizo un cambio estratégico por eso él es el técnico y no yo sacó a Pogba metió a Matic y él puso el centro aquí está Messi contra Marcelo contra dos sigue Messi sigue la pulga se sacó a dos puede ser tres sí sigue la pulga pase para aquí golazo de Sterling golazo de Sterling pero Messi lo hizo todo se sacó a tres jugadores estaba Marcelo después llegó quien no ni siquiera me acuerdo yo vi que estaba Marcelo creo que vino Hazard y creo que salió Varane a tratar de defender a Messi no pudieron y eso se lo ha debido tapar de Gea pero Sterling entró a ver a la fe y sabe él sabe él sabe que merecía estar adelante pase para Casemiro con Hazard Hazard ah perdió no sigue Hazard Cristiano Neuer Neuer si se lo tapa vuelve con Matic y quien va corriendo ahí Modric la tiene Cristiano vamos a ver Cristiano que puede hacer buen centro la coge Modric Matic Matic gol de Matic impresionante este hombre entró asistió un gol y metió otro Mourinho lo tenía vea como lograste por darle la confianza increíble ahora va a salir Gareth Bell va a entrar Salah nunca le quisiste dar la oportunidad Salah de jugar Mourinho y aquí te tocó dejarlo va a entrar Salah a quien va a salir ahora por el City sale Toni Kroos y va a entrar David Silva Salah ya se va a acabar y nos vamos a ir para tiempos de este Salah ya dijo fuck it vámonos para tiempos de este pasó van a pelearlo todo hasta el final ojalá no se vayan a penaltis ay sacaron a Cristiano sacaron a Cristiano Ronaldo entró Higuaín la gana Sterling está solo Sterling no quien llegó y pensó que iba a llegar Messi pero Marcelo mejor lateral izquierdo del mundo salvando al United a ver que pasa acá Hazard encontrando a Matic de nuevo con Hazard un centro Mohamed Salah pero está Neuer de Bruyne pase para Silva se le va acabando el tiempo y pensé que había sido gol del culo segundo tiempo extra y ya se le acabaron los cambios a los dos equipos ah no entró Osil entró Osil por Modric Sasterling coge ese balón Messi entrando al centro y el culo no señoras no señoras sigue Busquets con De Bruyne aquí la tiene Kimmich Busquets está el City encima quiere ganar ese partido cogen a David Silva pase para el culo gol gol del culo 3 a 2 3 a 2 Pep Guardiola entra al culo 3 a 2 está ganando ahora posiblemente es el gol de la victoria pero como ha estado este partido no se sabe ha ganado Pep Guardiola al once ideal campeones que buen partido y Pep vuelve a triunfar por encima de Mourinho Messi triunfando por encima de Ronaldo que lo terminaron sacando empezando los tiempos extra creo que fue un error pero así está la cosa a la final el Manchester City tuvo mucha más posesión que el United 4 disparos a puerta igual que el United United tuvo un disparo más que el City y así fue eso fue todo en una final en un partido 1 a 1 se ve que el once ideal le gana que el once ideal de Guardiola le va a ganar al once ideal de Mourinho vamos a ver qué pasaría en toda una temporada vamos a ver cuál de los dos equipos ganaría la Premier League y la Champions si fuera toda una temporada lo que vamos a hacer es vamos a simular toda una temporada de FIFA y al final vamos a ver quién queda de goleador quién queda de campeón y quién llegó más lejos en Champions como pueden ver tenemos a todos los jugadores aquí se les va a dar la oportunidad a esos reservas a esos substitutos a jugar más para ver si de pronto eso impactaría algo y en el City también tenemos a Agüero a Lewandowski a todos los que ya habíamos dicho vamos a ver qué pasa bueno llegamos a final de la temporada vamos a ver cómo le fue al equipo de Pep y al equipo de Mourinho campeones de la Premier quedó el equipo de Pep con 88 puntos solamente perdieron dos veces en la liga 71 goles a favor 26 en contra el equipo de Mourinho increíblemente quedó de tercero ni siquiera de segundo quedó a 21 puntos del equipo de Pep Guardiola impresionante y de goleador y de goleador quedó Harry Kane y Son son los goleadores de la liga impresionante Sané quedó con 16 goles y fue el tercer goleador Ronaldo con 12 y fue el que sacó la cara por el equipo de Mourinho y aún así quedó de sexto asistencias Son Sané volvió otra vez a quedar con 9 así que el jugador estrella del equipo de Pep fue Sané la valla menos vencida fue la de Ederson quedó de tercero y de Gea quedó de octavo en la copa inglesa el United ganó 3 a 1 le ganó al Chelsea el City no llegó nada de lejos por acá el City perdió contra el Chelsea en la cuarta ronda ninguno de las dos ninguno de los dos ganó la FA Cup porque la FA Cup jugaron Birmingham y Spurs la final Manchester City empató con el West Ham entonces eso forzó que jugaron un segundo partido el West Ham le gana al City entonces salió en la tercera ronda al City y el United viene saliendo pasó la cuarta ronda ok y en la quinta ronda lo sacó Tottenham vamos a ver cómo le fue a los dos en la Champions el Real Madrid quedó campeón ninguno de los dos llegó a la final ninguno de los dos llegó a la semifinal y en cuartos el Real Madrid le gana al Manchester City en cuartos de final el Manchester United no llegó el Manchester United pierde contra el Inter en la ronda de 16 así que el City campeón de liga llegó más lejos que el United en la Champions y el United ganó la copa inglesa que es la copa más baja que hay y llegó más lejos que el City en el FA Cup el City tuvo mejor temporada que el United el City le ganó el mano a mano a United esta ronda se la tenemos que dar a Pep espero les haya gustado el video si tienen alguna idea para algún otro experimento déjenme saberlo en los comentarios nos vemos en la próxima muchas gracias chao un saludo que les haya gustado